Música Estoy en todo ver tantos datos en mi interior Todo el mundo les gusta, no solo quiere caer bien Alcazar, ¿quién le importa no caer? Si cuando crees en algo no está bien El mundo postmoderno No me animas a salir de la casa Estoy constantemente deseando ser un perro Y nada más Y nada más ¡Gracias! 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 La noche llegue a los puertos, la llave y no podamos morir Cada vez más, también tendríamos notar de más En la noche llegue a los puertos, la llave y no podamos morir La noche llegue a los puertos, la llave y no podamos morir Tu nunca conseguirás dejarme solo triste Yo solo estoy durmiendo Cada vez más, también tendríamos notar de más La noche llegue a los puertos, la llave y no podamos morir En la noche llegue a los puertos, la llave y no podamos morir Tu nunca conseguirás dejarme solo triste Yo solo estoy durmiendo Tu nunca conseguirás dejarme solo triste Yo solo estoy durmiendo Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Alo! ¿Mamá? Sí No, no, no Si, o sea ¿Va a llegar algún patamar? Si, bueno, no, pero no me rompo, no me rompo, voy llegando a la casa, si, no voy a llegar tarde. Si, chau. Si, chau. here's some people who are cut out for teaching because they like to work with students. Gracias por ver el video. 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 Gracias.